Celebramos hoy las solemnidades en Agustín, el gran obispo de Ipona en el norte de África. Nacido en el año 354, su vida se desarrolló en una época de crisis y transición, cuando el Imperio Romano se encontraba en plena decadencia. Se convierte a la fe de Cristo después de largos años de búsqueda y recibe el bautismo de manos del obispo San Ambrose en la noche de Pascua del año 387. Lo hiciste Señor para ti, escribe, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Por la profundidad de su doctrina y la solidaridad de su fe mereció el título de Padre y Doctor de la Iglesia. Las reflexiones teológicas, las convenciones personales, los comentarios homiléticos, las catequesis recogidas en su vasta obra literaria, han incluido poderosamente la fe de la Iglesia en el corredor de los siglos. Bendito XVI ha presentado a San Agustín como hombre de pasión y de fe, de elevadísima inteligencia y de incansable entrega pastoral. En el libro de las confesiones esclama. Tarde te amé belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera. Tú estabas conmigo pero yo no estaba contigo. Me llamaste, me gritaste y rompiste mi sordera. Brillaste, me emplandeciste y tu resplandor corró mi ceguera. Exhalaste tus perfumes, resplie hondo y suspiro por ti. Te he saboreado y me muelo de hambre y de sed. Me has tocado y ardo en deseos de tu paz. Murió el día 28 de agosto del año 430, a los 76 años de edad. A él aplicamos las palabras de la Biblia. Dios le concedió sabiduría e inteligencia muy grandes y un corazón dilatado. Su nombre se extendió por todos los pueblos. Juntos cantando la alegría, de vernos unidos en la fe y el amor. Juntos sintiendo en nuestras vidas, la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que el fundó, somos la iglesia peregrina que el fundó. Somos un pueblo que camina sin cesar, en unidos en la fe y el amor. Juntos sintiendo en nuestras vidas, la alegre presencia del Señor. Nuestro amigo Jesús nos llamará, juntos cantando la alegría, de vernos unidos en la fe y el amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con el amor del Espíritu. Nos unimos hoy a toda la iglesia en acción de gracias. Damos gracias por San Agustín, por su vida, por su obra, por su enseñanza y por su presencia en medio de nosotros. San Agustín es un santo y un don para toda la iglesia. También la Orden, la familia Agustiniara, la familia Agustino Recoveta, quieren vivir el Espíritu de Agustín en el mundo de hoy. Y tienen que ser don y gracia para toda la iglesia creando comunión. Con humildad, nos ponemos en presencia del Señor. Pedimos perdón de nuestros pecados y pedimos la intercesión de San Agustín para que confesemos la misericordia del Señor. Oremos. Renueva, Señor, en tu iglesia, el Espíritu que infundiste en San Agustín, obispo. Y así también nosotros, sedientos de la verdadera sabiduría, nunca cesemos de buscarte, fuente viva de amor eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Señor, que deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Dichosos los que viven en tu casa, Señor de los siglos, mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retosan por el Dios vivo. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. 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 Queridos hermanos, toda la iglesia se alegra con la fiesta de San Agustín y nosotros la celebramos como familia agustiniana con especial solemnidad. Y es la misma iglesia y también la familia agustiniana quien ha elegido los textos de la escritura que hoy hemos escuchado y que sintetizan muy bien características propias de San Agustín. Los dos primeros textos, el de los hechos de los apóstoles y el Salmo, subrayando la comunión, la unidad, la comunidad que decimos nosotros. Y los dos siguientes textos, el servicio pastoral, el servicio de Agustín en favor de la iglesia. A la hora de celebrar esta fiesta y dejarnos interpelar por esa palabra que hemos escuchado, tenemos que hacerlo no únicamente para aprender doctrina de San Agustín, sino para que aquello que San Agustín mismo predicó y lo que escuchamos nosotros en las lecturas, nos sirva para iluminar nuestra vida y nuestra historia en el momento de hoy. Es llamativo que unos acontecimientos que todavía están resonando interiormente para nosotros, al menos en Europa, pero en último término en otras muchas partes, como el terrorismo en Barcelona, eligiesen unas palabras que también pueden ser iluminadas con los textos de la Escritura y con la doctrina de Agustín. Aquello que se subrayó de forma particular en la predicación de Monseñor Omeya, el Cardenal de Barcelona, fue la unidad. La unidad necesaria para no corromperse la sociedad, no autodestruirse y para poder vencer al mal y al terror. Si queremos nosotros ser fuertes, también tenemos que vivir la unidad como la vivían los creyentes, que participaban unidos en la Eucaristía, que participaban también en la solidaridad con los pobres mediante sus bienes, preocupándose de los demás. Y la otra palabra elegida como lema para la manifestación incluía el miedo, el no tener miedo. A partir de esos datos yo intenté ver cómo San Agustín podría iluminar también nuestra vida de hoy. San Agustín también vivió, sobre todo en los últimos tiempos, en los últimos años de su vida, una situación en la que había miedo, incluso terror, por la invasión de los bárbaros del Imperio Romano, que hasta aquel momento se había sentido seguro. Y muchos eran los que recurrían a San Agustín para encontrar en él una palabra de ánimo y de fuerza con la que vencer ese terror y ese miedo semejante al que nosotros sufrimos con las noticias del terrorismo. También San Agustín hablaba del miedo en esa obra capital de la Ciudad de Dios con la que intentó responder a la situación de los cristianos y también de los paganos. Y una de las cosas que resalta San Agustín a la hora de hablar del miedo en la Ciudad de Dios es que el miedo era propio de aquellos que creían en los dioses, que no era el dios de Jesús, sino el dios pagano, el dios anterior. Porque los dioses descritos por esa religión eran dioses exigentes, incluso crueles, que infundían el temor para así dominar a las personas. Toda religión que intente dominar a las personas a través del miedo no es ni religión auténtica y mucho menos la religión de Jesús y del Padre Dios. A veces nosotros quisiéramos también imponer ese mismo dominio con nuestra religión y con nuestra fe amenazando, intentando inocular también el miedo. Pues está bien que recordemos que esa no es, según la visión que tenía San Agustín, la religión y la fe en Cristo Jesús. La religión de Jesús es aquella que, imitando al Maestro, es capaz de dar la vida no por ideologías, sino por las personas, por las ovejas, como Jesús. ¿Qué significaría el que nosotros como hombres de bien, incluso como creyentes, les asumiésemos el lema de no tener miedo? ¿Qué significa? Porque puede ser una fórmula excelente, pero ¿a qué no tener miedo? ¿No tiene miedo aquella persona que en medio del terrorismo, del atentado, es capaz de acercarse al herido que le está suplicando tenerle a su lado o ayudarle a salir de esa situación de miedo también y de muerte, que se acerque hasta él, aún sabiendo que el terror está allí, que el terrorista puede estar cerca, que también a él le pueden matar. Eso es no tener miedo. No tiene miedo el que está tan convencido de su propia... de sus propios principios humanos, que es capaz de arriesgar la vida por el hermano aún en medio del terror. No tiene miedo aquel que en situaciones o es capaz mejor de vencer su propio miedo cuando viviendo en una sociedad amenazada por las mafias, amenazada por los poderosos, por los tiranos, por quienes quieren vencer a la persona, es capaz de protestar, es capaz de levantarse contra la injusticia, es capaz de colaborar con quienes protegen del mal. Y si yo veo a los vecinos que están sospechosamente tramando algo que perjudica a la sociedad, ser capaz de defender a esa comunidad y sociedad colaborando. Eso es no tener miedo humanamente. Ese miedo lo vencen. Hay muchos relatos de aquello que ha sucedido, no solamente en los atentados de Barcelona, sino en los múltiples atentados de África, también promovidos por el yihadismo, o también en las sociedades americanas por mafias o por ambiciones de la droga, quien después se le ha preguntado, ¿por qué te metiste en aquella situación? ¿No tenías miedo? Sí tenía miedo. Pero era mucho más fuerte mi deseo de estar cerca del hermano cuando corría peligro su vida para protegerlo. Ese es el no tener miedo. También hay un miedo que se vence desde la fe. Y San Agustín hablará de la providencia de Dios en aquellos momentos también duros de los bárbaros, para decir que vence el miedo el que cree en Dios y en su providencia, porque sabe que es más fuerte el amor a la otra vida, en aquellos que no temen la muerte del cuerpo, sino la muerte del alma. Al escuchar esas palabras del Evangelio y los comentarios de San Agustín, me viene a la mente una fotografía muy significativa de un niño, en ese caso en el África, víctima del terrorismo, que a los pocos días fallecería, y el testimonio de quienes estuvieron acompañándole. El niño, por la fotografía, tendría unos cuatro o cinco años, quizá alguno más. Había sido herido de muerte. Y cuando acudieron a atenderle las enfermeras y los servicios médicos, lo que él les manifestó fue lo siguiente. Se lo voy a contar todo a Dios. Aquello que él había vivido, creía en Dios firmemente, y a Dios le quería manifestar lo que estaba sucediendo, el terror que se quería imponer, incluso a veces apelando a su nombre, entre los hombres y entre los niños. Aquel que cree en Dios, incluso es capaz de superar su miedo, y confía en que Dios, habrá un Dios fuerte, que les ayude a superar el terrorismo, la muerte, la violencia. San Agustín murió en Hipona a punto de ser asediada por aquellos mismos bárbaros, rodeado de muchos que se habían refugiado en la ciudad con él. Él, si tuvo miedo, era más fuerte, la valentía y el ardor de proteger a los suyos, a su rebaño y de seguirles manifestando la palabra de Dios, y cumpliendo como pastor. Como el pastor que ha descrito también hoy el Evangelio, yo durante estos días previos, escuchando la lectura de un hermoso libro de la Escritura, me preguntaba, porque hay formas de predicar que hacía San Agustín a todo el pueblo, pero también los mensajes, que seguramente de forma particular, a cada uno de los feligreses le decían, ¿cuántos no acudirían a San Agustín en aquellos momentos para decirle que habían dejado a sus parientes en los pueblos ya dominados por los bárbaros y que te envían esto o lo otro? Y también había cartas que le llegaban a San Agustín preguntándole particularmente cómo enfrentarse a esas situaciones. Y él cumplía como pastor. Pues yo recordaba la lectura de un hermoso y breve libro de la Escritura que nosotros hemos escuchado estos días. Es la historia de Ruth. La historia de Ruth y de Noemí. Elimelec y Noemí tenían dos hijos. Nada más sabemos el nombre. Malón y Quilión. No sabemos quién era el marido de Ofá y quién era el marido de Ruth. Pero yo estoy seguro que el marido de Ruth hasta tal punto estaba transmitido de su propia fe para poderla contagiar que aún no estando él, aún habiendo fallecido, Ruth conservaba aquella fe y siguió a Noemí. San Agustín ya no está entre nosotros. Nosotros hemos podido vivir en ciertos momentos obligados ciertas doctrinas que se nos imponen porque a veces puede haber una dictadura. ¿Cuántos en momentos de presión no se dejan convencer sea en Venezuela o en Corea del Norte o en otros lugares por las doctrinas que se imponen desde arriba por medio de la opresión, de la dominación, de la tiranía? Pues esas se terminarán, esas doctrinas. Aquellas que quedan no son las que se infundieron por el miedo, sino las que se comunicaron desde el corazón para que permaneciesen para siempre venciendo miedos y tiranías. Pidámosle al Señor en esta solemnidad de San Agustín que al celebrar la Eucaristía le contemplemos a Él no como alguien que produce temor, sino como alguien que nos da vida y que crea entre nosotros unidad. Esa unidad para la Iglesia y también para nuestra propia comunidad. Manifestemos la unidad en este día teniendo presentes en la celebración de la Eucaristía a los que sufren la opresión y la violencia en esos países, a los que están amenazados de muerte en otros lugares, quizá no de tiranía del gobierno, pero sí de grupos y de mafias o aquellos que ven truncada su vida por el terrorismo. Pues creemos unidad, unidad humana y de fe con todas esas personas para hacerlas presentes en nuestra Eucaristía. ¡Gracias! El pan es la espía de nuestra ilusión El vino es el lastimo de nuestro dolor Son nuestras ofrendas por un mundo mejor El pan y el vino te ofrecemos, Señor El pan y el vino te ofrecemos, Señor En tu cuerpo y tu sangre se convertirán Acércalos con regalo de tu amor El pan y el vino te ofrecemos, Señor El pan es la espía de nuestra unidad El vino es la alegría de nuestro cantar Serán la comida y bebida en tu alta El pan y el vino te ofrecemos, Señor El pan y el vino te ofrecemos, Señor En tu cuerpo y tu sangre se convertirán Acércalos con regalo de tu amor El pan y el vino te ofrecemos, Señor Como decía al comienzo de la celebración Hoy es un día para dar gracias al Señor Porque es bueno y porque es eterna Su misericordia Y vemos su misericordia en San Agustín Y en aquellos que, inspirados con él Quieren vivir el Evangelio Quieren seguir a Jesús con alegría Con esperanza, con confianza San Agustín nos transmite el Evangelio hecho vida Tenemos que encarnarlo en la realidad De nuestro tiempo, de nuestra época y en cada momento Como ha indicado Emiliano, Padre Rafael en la humilía Hace falta que realmente no tengamos miedo Que seamos audaces para seguir a Jesús En la vida a la que él nos llama Y que en esta vida que él nos llama Manifestemos la unidad Pero para eso tenemos que tener unidad personal Construir la unidad, la fraternidad En nuestras comunidades En los lugares donde estamos En las parroquias, en los ministerios Que seamos de verdad hombres de comunión Y vivir con gratitud y agradecimiento Y eso suscita en nuestro interior esperanza Quiero dar las gracias a Dios, a San Agustín A toda la familia agustiniana A las hermanas contemplativas A las religiosas A todos los hermanos Que convocados por el Espíritu Formamos una orden, una familia En esta diversidad de culturas De naciones, de lenguas, de razas Es posible la unidad Si la caridad reina en nuestros corazones Demos hoy gracias al Señor Y sintámonos agradecidos por los dones que nos dan Quiero agradecer a todos los que habéis participado En esta celebración Unidad de provincias también Están los hermanos que han venido de Monachil En el encuentro que van a tener ahora los procesos Los hermanos de la provincia San Ezequiel De Filipinas Los párrocos, diáconos de la parroquia La iglesia en la que nosotros estamos Vivimos y queremos servir Y también, no sé Cada uno de los países En esta diversidad de ministerios Y lugares donde estamos Desde la enseñanza O las misiones O las parroquias La formación También es un ministerio Y os animo a que estos días Que vais a tener la formación juntos Que no sólo la mente Que sí es importante Sino también Formemos entre todos Formémonos todos continuamente En el corazón Para crear comunión Y manifestar esta comunión A toda la iglesia Que la paz de Dios Que supera todo entendimiento Guarde vuestros corazones Y vuestras mentes En el conocimiento Y en el amor de Dios Y de su Hijo Nuestro Señor Jesucristo Amén Que Dios conserve la firmeza De vuestra fe Os fortalezca Con una esperanza constante Y aumente vuestra caridad De manera que Perseveréis pacientemente Hasta el fin Amén Y que Dios Os conceda Reuniros con San Agustín Y todos los santos En la felicidad De aquella patria Donde la Santa Iglesia Contempla con gozo A sus hijos Entre los moradores celestiales En la paz perpetua Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y os acompañe siempre Amén El año de la santidad Continúa Sigamos caminando Y sigamos trabajando Por la unidad Y la paz Amén Sin embargo Demos gracias A Dios Vuelve a luchar por Cristo Hoy mortal Triunfado Y enciende Los que te aman Tu amor De ser afín Por luz Brilla en las almas Tu amor Salva el amor Vive siempre Tus hijos Oh gran padre Padre Agustín.